Tiene la palabra la diputada Camila Crescimbeni. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Bueno, finalmente llegó Yolanda. Y lo que quería primero decir es que es un día bastante propicio para que hoy salga Yolanda, porque es fruto de la militancia. De la militancia de varios jóvenes que están hoy acá. De varios jóvenes como Máximo, como María, como Valeria, como Nicole, como Bruno, como Catalina, como históricos militantes del ambiente, como Antonella, muchas y muchos jóvenes que desde hace años y particularmente desde el año pasado se vienen movilizando y nos venimos comprometiendo con esta causa y también incentivando a que muchas otras generaciones también se sumen a esta conciencia necesaria para que nuestro progreso sea sostenido en el tiempo. Hoy es el día de las militancias, hoy vamos a sacar la ley Yolanda. Y ahí quizás el tono en el que yo les quería compartir hoy, el por qué, siendo Juntos por el Cambio, propusimos este proyecto de ley y por qué lo quisimos llamar ley Yolanda. Ahora, quizás a la luz de algunos de los discursos que fueron hoy emitidos parece un poco desconectado o inconexo, el objetivo era justamente trabajar una política de Estado, siendo Yolanda Ortiz la primera secretaria de Ambiente y la primera mujer en tener este cargo en toda Latinoamérica y justamente reconociendo que las políticas ambientales, para que sean efectivas, para que duren, para que se sostengan, tienen que ser políticas de Estado, tienen que atravesar los distintos gobiernos. Por eso, porque nuestra generación está cansada de políticas calecitas, que dan vueltas y vueltas y no van hacia ningún lugar y van cambiando y donde nos olvidamos que gobierno y Estado son dos cosas distintas, por eso mismo quisimos proponer un proyecto de capacitación para los tres poderes del Estado, para servidores públicos, para invitar a incorporar esa conciencia sobre qué decisiones, desde las más pequeñas hasta las más estructurales, podemos tomar cada una y cada uno de su lugar para contribuir a que el futuro sea sostenible y que tengamos un futuro, porque eso es lo que está en riesgo. Por eso, justamente quería decir también, la otra parte que no es tan propicia del día de hoy, es este continuo mensaje de la grieta, la grieta, la grieta, que muchos dicen querer desandar, pero efectivamente terminan abonando en sus formas de los discursos, en las formas de abordar, y efectivamente si queremos un cambio y queremos que se consolide, que se sostenga en el tiempo, tenemos que hablar distinto, tenemos que relacionarnos distinto y tenemos que buscar consensos, porque las argentinas y los argentinos están esperando que hagamos eso. Entonces, si hay algo que, juntos por el cambio, en todos sus partidos que lo componen a hecho, es siempre tener conciencia ambiental. Eso no empezó, obviamente no empezó con nosotros, pero tampoco empezó, y lejos de haber empezado con el kirchnerismo. Yo quería recordarles, porque quizás también se olviden y no lo reconocen, y lamentablemente no lo reconocen, porque también hemos tenido unos enormes logros en política ambiental. Para empezar, ratificamos el acuerdo de París. No sé si lo recordamos, en el 2016, y ahí aumentamos el compromiso de baja de carbono de 18% al 38%. Suscribimos Escazú nosotros, lo pudimos ratificar ahora, pero lo empezamos a trabajar nosotros. Creemos el gabinete de cambio climático, también, juntos por el cambio. Ah, bueno, y esto no me quiero olvidar. Además de que empezamos la construcción del sistema Riachuelo, que para la provincia de Buenos Aires es imprescindible, imprescindible, también hicimos finalmente el inventario nacional de glaciares, que estaba frenado, como así también estuvo durante mucho tiempo vetada la ley de glaciares. Y eso lo hicimos nosotros, así como también el inventario de los bosques nativos, el fondo fiduciario de bosques, el récord en la creación de parques nacionales, que duplicamos la superficie de parques nacionales, no había sucedido desde 1937. Creamos la estrategia nacional contra el uso de cebos tóxicos, especialmente para las provincias donde tenemos al cóndor andino. Duplicamos también la superficie, bueno, eso yo le dije, de las áreas marítimas también, creamos las áreas marítimas protegidas. Lo buscamos hacer en consenso con muchos de todos de ustedes que hoy son parte del Congreso Nacional. Creamos las políticas de mitigación y adaptación en varias de las distintas ministerios, porque la política ambiental no es solamente el Ministerio de Ambiente. La política ambiental es como la perspectiva de género, es como la perspectiva que tenemos que tener cuando pensamos que la Argentina es un país con alta desigualdad. Tienen que atravesar todas las decisiones que tomamos. Eso es lo que queremos lograr con la ley Yolanda. También presentamos el inventario de gases de efecto invernadero, impulsamos la Estrategia Nacional de Educación Ambiental en 24 jurisdicciones. Espero que se apruebe el proyecto que viene presentando Juntos por el Cambio del 2015, que presentó también la diputada Gisela Scaglia de Educación Ambiental. Impulsamos la transición energética, porque justamente si queremos hablar de un futuro sostenible, no podemos frenar la inversión como sucedió este año en energías eólicas. Porque efectivamente, y si lo queremos hacer responsablemente, uniendo e ibanando la productividad con la sostenibilidad en un país que necesita crecer y desarrollarse, imprescindible que hagamos una transición responsable. Que si decidimos invertir en energías eólicas, donde llegamos al 10% de la matriz, el compromiso tiene que aumentar. Espero que la ley Yolanda sirva también para que todas las funcionarias y funcionarios que son parte del actual oficialismo, tengan esa conciencia a la hora de tomar decisiones y que no tengamos una doble vara, que tengamos hoy este proyecto de ley, que nos vayamos contentos con la militancia, pero que después todo ha sido como si nada. Entonces, ahí también agradecer a las 30 localidades, a las más de 30 legislaturas y concejales que presentaron desde Juntos por el Cambio la adhesión a la ley Yolanda, o que ya la estuvieron aprobando en sus provincias. Obviamente, como lo decían recién, la presentamos en Diputados y en Senado. También la presentamos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires, en Catamarca, en San Juan, Córdoba y San Luis. Y en más de 20 consejos deliberantes, la mayoría de la Provincia de Buenos Aires, incluyendo mi querido almirante Brown. Así que creo que ahí también, con muchas concejales, mujeres y varones, y también legisladores y legisladores, en todo el país de Juntos por el Cambio, estamos pidiendo, estamos exigiendo, estamos demandando, estamos invitando también a otras generaciones a que se sumen a esta conciencia de cambio ecosistémico. Porque ahí, y para no hacerla demasiado larga, lo que estamos tratando de hacer acá, con la ley Yolanda, si tuviésemos ley Yolanda no habría cosas como el impuesto al viento, por ejemplo. Si tuviésemos ley Yolanda, no estaríamos comprando soluciones simples a problemas complejos que van a requerir esfuerzo, inversión, mucha creatividad y mucho consenso y diálogo, porque insisto, estas políticas nos tienen que trascender. Como dijo un gran presidente, Raúl Alfonsín, será imposible el desarrollo de nuestra patria si no damos respuesta a los requerimientos de la justicia social. Y como dijeron varios, no hay justicia social sin justicia ambiental, pero eso requiere de acciones, no solamente de discursos, y requiere de compromisos, que se sostengan en el tiempo. Insisto, no a los dobles discursos, sí a la ley Yolanda, que llegó para quedarse, que nos acompañen a las nuevas generaciones, que realmente sabemos que si no hacemos un cambio ahora, no vamos a tener futuro. Y no digo solamente a mi generación, mi hija, nuestros hijos, nuestros nietos, no van a tener una Argentina para vivir si no nos tomamos en serio la cuestión no solo del cambio climático, sino la necesidad de unir la productividad, la producción, el desarrollo, el desarrollo sostenible en cada una de las decisiones que tomamos. Así que hoy llegó Yolanda y llegó para quedarse. Muchas gracias, gracias a todos los que la militaron. Gracias, diputada. Gracias, diputada.